El América sigue rompiendo el mercado del fútbol femenil en México. Ahora ha hecho oficial la contratación de la delantera de 23 años, Katy Martínez. Katy Killer se despidió de Tigres después de ocho temporadas defendiendo sus colores, las cuales fueron suficientes para que se convirtiera en la anotadora histórica de la institución con 95 tantos. Martínez es el tercer refuerzo de las águilas de cara al Grita México Clausura 2022 después de que se dieran a conocer los fichajes de Alison González y de la México-americana Scarlett Camberos. Tal y como lo adelantó TUDN, la contratación de Katy Martínez forma parte de la transacción que llevó a Sebastián Córdoba a vestir los colores de la U de Nuevo León.